Antonio, siempre comienzo estos podcasts hablando un poquito de los inicios, ¿no? Entonces quería que, la primera pregunta, o sea, ¿por qué elegiste medicina? Si fue una carrera que hiciste basándote en algo familiar o fue vocacional o fue porque en ese momento fue la que pensaste que era la que mejor futuro te daba y luego por qué hiciste reumatología. Pues mira, realmente no había vocaciones en la familia, no tengo ningún familiar médico y yo soy el primer médico de la familia. Yo vengo de una familia humilde de San Mateo y fue en esto de COU cuando se hizo una charla que fue un médico a explicarnos en qué consistía y bueno, yo creo que despertó, ese médico todavía vive. ¿Te acuerdas de quién era? Sí, Osana, es un médico de familia que trabaja ahora mismo en la consejería como sesor, no sé qué puesto está, también está ligado a algo de la universidad, lo he saludado últimamente y hablé con él y se lo dije, se lo recordé. Y es curioso, pero yo creo que demostró tanta pasión y tanta ilusión con lo que nos explicó en el Instituto Público, en el Instituto de Tafira y de aquella manera pues me empecé a ilusionar con hacer medicina. Sí tenía claro que era de la rama de ciencias, de hecho me hicieron unos test que en aquella época estaban muy de moda y el jefe de estudios de aquel momento me dio el resultado y dice, usted podría valer para las ingenierías, pero yo no terminé de verlo. Y así fue como empezó medicina. Es curioso porque mucha gente elige su carrera basándose o bien en un profesor determinado que fue quien le inspiró y quien le hizo cogerle gusto alguna asignatura, o bien en tu caso por un médico que fue a darte una conferencia, o por un investigador, o por un programa de tele. Hay mucha gente que, por ejemplo, los programas de Rodríguez de la Fuente y Cosmos de Carl Sagan fueron muy inspiradores en su época para gente que hizo luego astrofísica, pero es súper importante esas experiencias que se tienen en esa edad. Bueno, y luego entraste en medicina y ¿dónde la hiciste? Sí, entré con la convocatoria, miren, en aquel momento ya fue la primera vez que se hizo lo que llaman números clausos aquí en Las Palmas. Es una época muy turbulenta desde el punto de vista político, aquella encierros en la laguna, que luego murió un estudiante, una época muy movida desde el punto de vista político. Y bueno, hice medicina, tres años aquí en Las Palmas, el segundo ciclo había que hacerlo en Tenerife porque el Colegio de Las Palmas era como un apéndice de la Facultad de Medicina de la Laguna. Y luego lo de reumatología, sabía que me gustaba dermatología, reumatología, una de las dos. Y al final opté por reumatología y la verdad es que no me arrepiento. Luego con el tiempo he descubierto cosas curiosas, la reumatología tiene mucha imagen, no solo imagen clínica como puede ser la dermatología y tal, sino imagen de rayos, ¿no? Sí. De imagen y he visto que esa parte también podía haber hecho, haber sido radiólogo. Me hubiese perdido parte de la parte clínica, de estar en contacto con el paciente. Pero fíjate, eso es una cosa que he descubierto después. Yo hubiese... ¿Te has arrepentido? Bueno, no se arrepiente, pero si volvieras a tener la posibilidad de elegir, ¿hubieras vuelto a elegir reumatología o hubieras elegido otra? No, sí, sí, hubiese elegido reumatología porque además justo después de esa época, bueno, bastante más tarde después de terminar yo la especialidad, la especialidad se ha dado un cambio brutal. O sea, que ahora mismo la reumatología es muy interesante, tiene muchísimas más técnicas, muchísimas más posibilidades de tratamiento. Sí, desde luego, si volviera a darle para atrás al tiempo, hubiese elegido reumatología. ¿Dónde la hiciste, la reumatología? La especialidad la hice en el Hospital Vingen Macarena, en aquel momento tenía otro nombre, era el clínico de Sevilla, clínico universitario, y ahí estuve yo haciendo la especialidad. La elegiste por algún motivo, ese centro, o fue el mejor que viste en… El mejor que quedaba dentro de la lista, sí, en aquel momento no había tanta información. Yo cuando veo gente joven que a veces tienen exceso de información a la hora de elegir una plaza, porque es plaza y sitio, ¿no? Entonces, en aquel momento sabías los tres, cuatro, cinco hospitales mejores, no llegabas a más, digamos que a los tres, cuatro mejores. Estaban Macarena de Silla, La Paz, Alicante, 12 de octubre, San Pablo, Barcelona, pero no había, de ahí para abajo no había más información. Entonces, bueno, ya tenías que mojarte, ¿no? Y elegir lugar, hospital y ciudad. Y después de hacer la especialidad, ¿ya te viniste a trabajar a… Estuve un año, contratado a un hospital, en el hospital de San Juan de Dios, que es un hospital que tenía como una consulta privada de reumatología, y estuve poco tiempo, como ocho meses, y luego me llamaron de Las Palmas, porque había una plaza de reumatología, y entonces vine a trabajar al Pino. En aquel momento salió la plaza, y obtuve la plaza, pues no sé cuánto sería, pero antes del año de estar contratado aquí en Las Palmas, ya obtuve plaza por oposición. En aquellos tiempos era el Insalub, no estaba transferida a las comunidades autónomas la sanidad. Quería preguntarte primero por cómo era la reumatología a finales, en los años 80, a finales de los 80, o sea, y cómo es ahora, ¿no? O sea, cómo ha cambiado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi especialidad lo veo claro, patologías que veíamos antes mucho, ahora ni se ven, y han emergido otras, ¿no? Y me imagino que en reumatología habrá sido un poco de lo mismo, ¿no? Más o menos, sí, ha habido un cambio enorme, sí. Es una de las cosas que yo quería comentar aquí. Hay enfermedades que son muy frecuentes, por ejemplo, la artrosis, la tendinitis, la artritis, la osteoporosis, por ejemplo, en esas ha habido ciertos avances, pero no muy significativos, y siguen siendo muy frecuentes, ¿no? Sobre todo hoy que la esperanza de vida es muy larga, pues todavía más frecuente la artrosis. Pero donde ha habido un cambio enorme ha sido con las artritis, las enfermedades en general de tipo inmunológico, ¿no? Artritis, lupus, esclerodermia, síndrome de Chocren, entonces, en esas enfermedades, sí, bueno, por contarte anécdotas, nosotros los más antiguos lo contamos en el pino, era muy frecuente atender enfermos que venían en silla de ruedas, y muy frecuente tener que infiltrar a un paciente que venía con artritis, tenías que infiltrar, porque tenías muy poco arsenal, estábamos con cosas que hoy, cuando se lo cuentan los residentes, te da como hasta miedo nombrarlo, usábamos salet de oro, que era, sabes que se emplearon a usar para la sífilis, hace 100 años, y luego por casualidad se descubrió que mejoraban, los enfermos que tenían sífilis y atiteromatoides mejoraban, también así se empleaban los antipalúdicos, la cloroquina, la diroxicloroquina también, por casualidad, aunque luego se ha visto que tiene un enfermo inmunomodulador, y esos sí que siguen usándose, los antipalúdicos, pero la salet de oro no, otros, la de penicilamina, realmente eran fármacos muy tóxicos, mejoraban poco. Luego hubo un primer escalón muy importante que fue el metotrexato, el metotrexato ya aparecieron publicaciones a finales de los 80, pero cuando empezamos a usarlo aquí en España de forma rutinaria, fue al comienzo de los años 90. Pero yo quería hablar primero un poquito sobre las enfermedades, o sea, sobre la patología, lo que veía y sobre todo, porque la reumatología es una especialidad que a mí me llamó la atención cuando yo hice la especialidad, muy interesante, porque, bueno, aparte del gran volumen que eran las artrosis, las toporosis y todas estas enfermedades, luego tenía la parte de conectivopatía, de enfermedades autoinmunes, que era lo que a todos nos gustaba, ¿no? Sí, ese es el motivo. Entonces el desarrollo de la reumatología realmente tuvo un gran impulso con este tipo de patologías. Sí, yo creo que todavía es el motivo por el cual los estudiantes eligen reumatología, o sea, que si les preguntas, el motivo son las enfermedades autoinmunes, tipo lupus y luego también artritis, pero bueno, básicamente por la genosis. Sí, en aquel momento había lo que había muchos pacientes sin diagnosticar, o sea, en esos primeros años que estamos contando, los primeros, los comienzos de los años 90 aquí en el Hospital del Pino, había un desconocimiento bastante grande por otras especialidades y por los médicos de atención primaria de lo que era la reumatología. Entonces había masas, masas enormes de pacientes sin diagnosticar, gotas, tofáceas, por supuesto lupus, criodermia. Claro, eso es todo lo contrario de lo que se aconseja hoy, también supongo que es una especialidad, o sea, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. En aquel momento llegaban enfermedades en pacientes muy pasados, muy pasados ya, muy diagnóstico, muy tardío y con secuelas, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que ha cambiado drásticamente el desconocimiento, ya hay más formación, ya el acceso, hay más cantidad de reumatólogos, obviamente. Sí, antes es una especialidad también que se solapaba mucho con medicina interna, ¿no? Realmente. Sí, había una, siempre ha habido un solapamiento con medicina interna, con rehabilitación, con traumatología, pero yo creo que con el tiempo se ha ido, se ha ido, es cierto que en el tema de las conectivopatías, los internistas también muestran interés, ¿no? Lo que pasa es que esto depende del sitio, depende de cada hospital. En algunos hospitales, por ejemplo, en mi hospital, hay un dominio claro, tenemos datos de eso, tenemos datos que siempre hemos presentado en un congreso de que los líderes en el tema de conectivopatías en mi hospital somos los reumatólogos. Cuéntame un poquito, digamos, si tú tuvieras que decir los avances más importantes que ha habido en tu especialidad, en síntesis, tres, cuatro avances en estos últimos 30, 40 años, me imagino que habrán sido en el tema terapéutico, pero también de diagnóstico. ¿Cuáles crees que serían? Bueno, vamos a ver, en el tema terapéutico, indudablemente los anticuerpos monoclonales o bloqueantes de moléculas de algún tipo, esto ha sido un cambio drástico. Los primeros artículos salieron a finales de 99 o una cosa así, y en este siglo es cuando se han empezado a usar de forma, ya llevamos ya casi 25 años. De hecho, nosotros tenemos más de mil enfermos tratados con lo que son terapias biológicas o inhibidores de IAC, que no son todos biológicos, pero más o menos van en el mismo paquete porque es medicación hospitalaria. Ese ha sido un cambio brutal. Ya comenté antes que de aquella de los sales de oro pasamos al metotrexato, eso fue un escalón y el siguiente escalón fue ya con las terapias biológicas a partir de los años 2000. Esos pacientes que venían en silla de ruedas. Para que la gente que nos oye sepa un poco de lo que estamos hablando, ¿qué son las terapias biológicas? Vale, pues mire, el primero fue un inglés, un investigador de Inglaterra, que consiguió ver que una de las citoquinas, una de las moléculas que son como árbitro dentro del fenómeno inflamatorio, que es el factor de necrosis tumoral, porque ese factor se paralizaba bastante la inflamación, pero de una forma brutal, de una forma desconocida, mucho más potente que lo que se conocía incluso con los glucocorticoides y con los antiinflamatorios, por supuesto. Entonces, esto, como tocando una sola molécula, se podía frenar muchísimo la inflamación. Claro, eso tenía un par de inconvenientes, o varios inconvenientes, aparte del precio, los tenían inconvenientes de que podía aumentar infecciones, por ejemplo, tuberculosis. Claro, porque esas moléculas no son específicas para esa enfermedad. O sea, cuando tú bloqueas el tumor de necrosis, el factor de necrosis tumoral, pues estás bloqueando cualquier respuesta que implique eso, infecciones, etcétera. Exactamente, el factor de necrosis tumoral está ahí por algo, está de forma fisiológica, y cuando lo bloqueas en un estado inflamatorio, mejora la información, pero tienes algunas otras contrapartidas negativas. A veces sería el aumento de las infecciones. Y luego, con el tiempo, se han ido descubriendo otro tipo de fármacos, que no solo bloquean el factor de necrosis tumoral, que fue el primero, o sea, varios más, sino que además otras citoquinas, por ejemplo, la interroquina 6, que también interviene bastante en la inflamación. Luego se ha ido por otra vía, que es la vía del linfocito B, y apareció otro fármaco, el rituximab, que ya era un viejo conocido de los hematólogos, porque se usaba en el linfoma, de manera que otra vía diferente de atacar la inmunidad. Y luego, lo más reciente, comercializado en España desde hace unos 6 años, son los inhibidores de YAC, que son distintos. Los YAC inhibidores son pequeñas moléculas, son fármacos distintos, porque se administran, a diferencia de los anteriores, que son por vía parenteral, o sea, subcutáneo o intravenosa, estos son por vía oral, y bloquean varias citoquinas a la vez. De manera que también modulan la inmunidad, modulan la inflamación, son medicamentos que tienen un cierto coste, esto obliga a gestionarlos, y también pueden aumentar infecciones en ciertos tipos de pacientes. Los inhibidores del YAC están muy de moda en diversas patologías autoinmunes, en dermatología se utilizan también para la alopecia areata, y psoriasis y otras enfermedades. La dermatitis atópica. Dermatitis atópica. Y para que la gente entienda qué es el YAC, qué es esa proteína que tiene tanta importancia y que su inhibición mejora a estos pacientes, ¿qué es lo que hace el YAC? Los YAC inhibidores lo que hacen es bloquear una cascada enzimática intracelular, y hacen que no se transfiera al núcleo una cierta orden, para que se produzcan varias citoquinas. La principal diferencia, como comentaba antes primero, que son por pie oral, eso para cierto grupo de pacientes es más aceptable, porque tienen miedo a los pinchazos y tal. Y luego, que en vez de bloquear una sola citoquina, bloquean varias, dependiendo del tipo de YAC. Hay varias, básicamente hay tres YAC, YAC 1, 2 YAC 3, y algunos inhiben más la YAC 1, otros la 2, la 3. Por ejemplo, la órbita de dermatología son más de la YAC 1, inhibidores de la YAC 1. Y en reumatología, sobre todo YAC 1 y YAC 3, son los que se inhibe esa cascada enzimática, es cuando bloqueas las citoquinas principales, tipo TNF y interloquina 6, básicamente. Y dentro de las enfermedades reumatológicas, ¿estas inhibidores se utilizan para qué tipo de enfermedades? Vale, donde primero fueron aprobadas fue para la artritis reumatoide. En esto de reumatología siempre va, en primer lugar, que es siempre la artritis reumatoide, donde primero se hacen estudios con fármacos nuevos. Y luego, una vez se ha demostrado que son eficaces, pasa a un poco el paro un poco más pobre, que es la artritis oriásica, y también se ha demostrado que son eficaces, luego también en las pondrilitis anquilosante, no todos, algunos de ellos. Y luego se están haciendo estudios en loop, por ejemplo. Ahí los resultados son, de momento, un poco controvertidos. O sea, que están haciéndose análisis de subgrupos de pacientes porque no está claro que sea, por ejemplo, el varicitinib, que es uno de ellos, hace unos años parecía que iba, revistan de mucho impacto, parecía que iba a tener un buen resultado, pero luego, en un segundo estudio, con más tiempo y más pacientes no se pudo demostrar, y esto todavía sigue en el aire. O sea, que ese tipo de fármacos se emplean en una amplia variedad de enfermedades. Y antes comentaste el tema de la limitación de estos medicamentos, son por una parte los efectos secundarios y por otra parte el coste que tienen, ¿no? Para que la gente sepa más o menos de qué coste estamos hablando de estos medicamentos. Bueno, los primeros que salieron al mercado tenían un coste aproximado de 12.000 a 15.000 euros por año por pacientes. Estamos hablando de terapias que el paciente no tiene que aportar absolutamente nada, da igual que sea pensionista o que sea una persona con trabajador activo. Y entonces, bueno, esto se suministra en las farmacias de los hospitales, bien sea parenteral o bien por vía intravenosa. Y luego se ha producido un fenómeno que hemos tenido que aprender, los médicos, mucho más de gestión de fármacos. Es el tema de los biosimilares, que son como marcas blancas. Cuando se acaba la patente de estos fármacos y ha reducido considerablemente el coste. ¿Ah, sí? Sí, eso sí. Algunos de ellos, por ejemplo, hay uno de ellos que es el Adalimumab, que cuando salió al mercado fue el medicamento más vendido del mundo. De más ingresos brutos del mundo varios años, el Humir, que es el Adalimumab, pues llegó a costar 12.000 euros por año paciente. Y ahora tenemos ya un biosimilar, que es como un genérico, ¿no? Se le llama biosimilar, pues por algo menos de 2.000 euros. ¿Por año? Sí, por año, paciente a año. Entonces, esto ha facilitado mucho el uso y la verdad es que también poder negociar con la dirección del hospital, que es la que te está marcando siempre, que, bueno, qué estás poniendo, cuántos son, y este tipo de cosas. Claro, las farmacéuticas tienen que rentabilizar la investigación básica que cuesta la generación de estos fármacos, desde la investigación básica hasta la traslación en clínica, todas las fases que hay que hacer de ensayos clínicos y que tardan un montón de años, todo eso es muy costoso y de alguna manera tienen. Pero esto es una industria imparable y que obviamente va a más, porque cada vez habrá medicamentos más específicos, habrá un abanico más grande. ¿Cómo se puede sostener un sistema sanitario gratuito? De momento, hay unas normas, digamos que hay un poco imitando lo que ocurre en Inglaterra, en este aspecto, no en otros, pero si en este aspecto, suele ser a nivel de hospital, también por comunidad autónoma se hacen concursos, concursos para intentar que rebaje el precio las empresas, para optar por el más barato. Pero luego ya dentro de hospital, por ejemplo en mi hospital, hay una especie de normativa, de que primero te obligan, entre comillas, a elegir un genérico, un biosimilar. ¿Ah, sí? Sí, sí, en la mayor parte de las enfermedades tienes que usar como primera opción un biosimilar. ¿Y si no hay biosimilar? Si para esa enfermedad no hay biosimilar, sí te lo aceptan con un informe médico, lo tienes que justificar. ¿No tienes que usar antes un metotrexate o un medicamento? Bueno, sí, claro, claro, tiene que ser que falle la medicación habitual, sí, eso sí, por supuesto. Pero el biosimilar te obligan a usarlo en muchas enfermedades donde está indicado como primera opción dentro de ese escalón de la terapia biológica. Y si falla o bien tiene intolerancia el paciente, entonces sí que puedes argumentar. Y eso, bueno, normalmente es fácil. En mi hospital es fácil, es posible defender ante la dirección que tienes que usar un fármaco que a lo mejor vale cuatro o cinco o seis veces más que un biosimilar. Es tremendo, el gasto es tremendo. O sea, creo que nosotros tenemos algo así, no sé cuánto es, tres millones de euros, algo así al año en este tipo de fármacos. O sea, que son muchos. Es bastante dinero. O sea, si ponemos a mirar el servicio donde estoy ahora, pues el coste mayor son las terapias. Las terapias. Sin duda, muchísimo, por lo menos encima del personal. Y el otro avance que ha habido en reumatología en los últimos 20 años, vamos a poner, es desde el punto de vista diagnóstico. Los reumatólogos, pues hace 30 años, cosas que hacíamos, pues, infiltrar, artrosentesis para evacuar líquido y estudiarlo y luego infiltrar, ¿no? Bien, articulaciones, tendones, partes blandas, bursas. Pero a partir de los finales de los 90, se empezó a poner muy en boga el uso de la ecografía por parte del reumatólogo. Y aquí en Negrín hemos estado muy a la cabeza en ese tema. De hecho, actualmente tenemos un ecógrafo en cada consulta y todos los médicos manejan unos con más experiencia. ¿Y es que facilita un ecógrafo que no pueda, por ejemplo, hacer una resonancia magnética o algo más sofisticado? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La ecografía te ayuda a resolver, a tomar decisiones en el momento. Es tremendo porque, por ejemplo, en un hombro, lo tienes en la consulta. Si tú dependes de pedir esa prueba a rayos, pues ya tiene un retraso, te obliga a citar al paciente en una segunda consulta. Si tú haces una ecografía, no es una ecografía igual con radiólogos, es una ecografía como el que tiene un fonendo, es decir, tú lo haces para complementar la sospecha que tiene. Eso. Y tú dices, bueno, este señor tendrá tendinitis, tendrá bursitis, tendrá rotura de los tendones, o no tiene nada. Entonces tú le haces la ecografía para que te apoye o que rechaces esa sospecha. Y sobre la marcha, es un diagnóstico para el hombro, tiene una equivalencia prácticamente igual que la resonancia. Ah, ¿sí? Sí, sí, para el hombro sí. Y luego en otras artículos, ahí te facilita. Es coste efectivo, no te puedes imaginar. Por ejemplo, en un hombro doloroso, con una ecografía, ¿qué es lo que te permite discriminar? Si hay alguna rotura, o si hay inflamación. Correcto. El manquito de los rotadores es la mayor parte de las causas de dolor de hombro, ya sea porque está roto, porque tiene bursitis asociada, porque tiene calcificaciones. Pero eso lo ves. Eso se ve muy bien con la acografía. Se ve muy bien y te permite tomar una decisión en el momento. Tanto de si lo citan o no lo citan, si lo infiltras, si le das el alta o no le das el alta. O sea, para ver un engrosamiento de la fascia plantar, que eso es muy frecuente, el típico es polvo y todas estas cosas, también se ve perfectamente. Si un paciente tiene líquido en la articulación, en cualquier sitio. Y además facilita, porque puedes guiar la aguja con el ecólofón para llegar a eso. Si hay poca cantidad de líquido, puedes guiar con el ecólofón la aguja para llegar al sitio. Claro. Y en algunas enfermedades se ha estudiado mucho y sirve también para un diagnóstico directo. Por ejemplo, para la gota, que es una artritis causada por microcristales. Sí. Prácticamente con una ecografía se puede llegar al diagnóstico. Y luego, otro aspecto en el que también es interesante es para ver el grado de actividad de la artritis reumatoide. Por ejemplo, la artritis reumatoide sabe que afecta mucho a las manos y las manos es como un representante bastante fiel de qué es lo que está pasando. Sí, las articulaciones proximales eran, ¿no? Telfalanges proximales, la matemática de la muñeca. Entonces tú le haces una ecografía de forma, bueno, un barrido, que llamamos un barrido rápido en una visita de revisión a un paciente y sabes si la enfermedad está controlada. Ya tienes alguna información previa, sabes lo que te cuenta el enfermo y la has explorado. Pero como hoy lo que se persigue es lo que llamamos remisión completa, completa, completa. O sea que en la enfermedad no hay ningún rastro porque eso es lo que te alarga por plazo hace que no vaya a haber secuelas. Con la ecografía sabes si hay remisión de verdad. Porque hay veces que la exploración pues siempre no se queda, la exploración parece que está bien, la analítica está bien y en la ecografía se ve algo de inflamación. Entonces, bueno, también te permite tomar decisiones. Está bien. O sea que hoy en día usáis menos las polas radiológicas y más la ecografía. Usamos menos la resonancia, poco, sobre todo para columna, ahí la ecografía no nos vale prácticamente nada y usamos radiografía simple, sí, pero menos también. Por ejemplo, hombro, codo, pies, muchas veces se usa la primera opción, la ecografía. Interesante. O sea que las terapias biológicas, la ecografía, ¿algún otro avance que se te ocurre que quieras destacar? Hombre, a ver, hay una rama que se ha desarrollado mucho, pero bueno, porque lo tenemos muy desarrollado en la unidad que tenemos nosotros que es la reumatología intervencionista. Tradicionalmente, cuando un paciente no mejora con tratamientos clásicos, por ejemplo, la lumbalgia o un simple hombro doloroso, pues se deriva la unidad del dolor. Esto es lo que más o menos todo el mundo conoce. Nosotros tenemos como una unidad del dolor dentro de reumatología. Dentro de, la derivamos nosotros a esa unidad que los compañeros lo hacen los miércoles. Entonces, ahí se hacen tratamientos muy dirigidos. ¿Y de qué tipo de intervención hacen eso? Son infiltraciones guiadas o bien radiofrecuencias. Son, por ejemplo, infiltración de caderas, infiltraciones que no se pueden hacer fácilmente en la consulta, sino que tienen que tener una preparación y un aparataje un poquito más específico. Radiofrecuencia para la columna, para las articulaciones facetarias, por ejemplo, cuando hay lumbalgias crónicas que no son quirúrgicas. Ahí, pues tiene también un campo. ¿Qué hace la radiofrecuencia? Porque la radiofrecuencia es, por lo que entiendo yo, es un aparato que da calor en los tejidos profundos. Efectivamente, lo que hace es como producir una anestesia quemando parte de la fibra del nervio. Y es calor en profundidad. Y es efectivo. Es efectivo, sí. Son nervios que no son motores, son nervios básicamente sensitivos. A ver, es una terapia paliativa. Las lumbalgias crónicas son un gran problema en el terreno del aparato locomotor. Me imagino que eso debe ser un dolor de cabeza para ustedes. Muchísimos pacientes son causa de muchas consultas, re-consultas, causa de incapacidad de baja laboral. Entonces, ahí, pacientes, todo lo que tú quieras, miles. Entonces, tiene eficacia en cierto grupo de pacientes y tiene eficacia sobre el dolor. Y este tipo de pacientes básicamente se tratan de forma sintomática a base de analgésicos, ¿no? Y bueno, hay fisioterapia y tal, pero no hay... La fisioterapia es muy importante. Luego, utilizar todos los mecanismos para el dolor, ya sea medicación por vía oral, parches o estas infiltraciones especiales que comentábamos. Ahí más o menos se basa. Y luego, apoyo psicoterapico al paciente y antidepresivo si es necesario. Estos pacientes con cierta frecuencia necesitan apoyo para que descansen bien por la noche y dormir y que asuman bastante bien la enfermedad. Es complicado, es complicado. Se depende mucho del paciente también. Sí, sí. Es complicado. Entonces, la radiofrecuencia la usáis básicamente como terapia dolorosa. ¿Y qué otro tipo de maniobra se utiliza en la reumatología intervención intervencionista? Bueno, por ejemplo, hay una técnica que se usa para el hombro que es para lavar las calcificaciones. Normalmente, el protocolo cuando hay una tendinitis calcificante que es muy frecuente a partir de los 40 años, por ejemplo, compañeros que trabajan en hospital y todo esto, yo cuando viene se lo cuento. Digo, mira, hay un montón de compañeros nuestros que tienen calcificaciones en el manguito de los rotadores pero pueden tener dolor o no. Cuando hay dolor el tratamiento digamos inicial es analgésico, fisioterapia e infiltración si el dolor es muy intenso. Pero cuando no mejora con infiltraciones dos o tres infiltraciones entonces el siguiente paso es hacer lavados. Es un sistema que se llama barbotaje que es con las jeringas se inyecta suero fisiológico en la zona guiado por ecografía y el rebote de ese suero viene cargado de partículas de calcio entonces una vez otra vez y otra vez y bueno consigues limpiar bastante las calcificaciones no completamente pero bueno es un tratamiento pariativo sustituye a lo que antes se hacía artroscopia artroscopia no es tampoco resolutiva y esto pues lógicamente es menos menos impasivo y las calcificaciones se producen por algún motivo la inmensa mayoría son idiopáticas son idiopáticas son idiopáticas se presupone que ha habido micro daños micro roturas que ni se ven con la ecografía previas y sobre ellas asientan las calcificaciones y eso es lo que provoca el dolor provoca el dolor cuando provoca inflamación es que es un poco complicado cuando lo ves en la imagen ya sea en la radiografía pero sobre todo con la ecografía cuando hay muchas compactas como que no dan problema entonces es que eso recuerda un poco al fenómeno de la gota en la gota el paciente que tiene ácido úrico y con artítico dosa no no se producen los cristales como de hoy para mañana sino que los cristales estaban ahí y en un momento dado salen del sitio donde tienen que estar y producen un fenómeno inflamatorio se activa los neutrófilos y se activa la cascada inflamatoria y esto pasa igual o sea cuando las calcificaciones se dispersan y no están completamente empaquetaditas se produce un fenómeno inflamatorio que hay veces que es brutal se parece como si fuera una gota o sea un enfermo en cosa de horas o doce horas se pone con el hombro por ejemplo que no puede moverlo nada absolutamente nada con un dolor espantoso imagínense dentro de la hemos hablado de muchas enfermedades así hay algunas que que se consideren complicadas de tratamiento de estas enfermedades no sé por ejemplo en dermatología probablemente las enfermedades más complicadas que tenemos nosotros son las epidermolysis ampollosas son genéticas y tal estos pacientes desarrollan ampollas al menor roce y bueno y hasta son mutilantes muchas de ellas en reumatología que enfermedades hay así que están tan complejas y tenemos una que a pesar de que también se están usando algunas terapias biológicas así por ejemplo antes comentaba el lupus por ejemplo también está empezando a haber varias terapias biológicas básicamente bloqueando la actividad del linfocito y el telabepelimumab ahora está comercializado también anifrolumab y van a están investigándose muchísimo con esto o sea que el lupus sí que en los próximos años vamos a tener también muchísimas muchísimas novedades sobre todo con el objetivo de ahorrar corticoides no solo mejorar la enfermedad sino ahorrar corticoides que también son un problema a largo plazo bueno pues la enfermedad que para nosotros es un dolor de cabeza porque se ha avanzado mucho menos es la esclerodermia la esclerodermia la esclerodermia la esclerodermia la esclerodermia la esclerodermia efectivamente ya has puntualizado bien porque hay otra forma que es localizada que es el síndrome de CREX que se tiene otra manifestación más larvada y y esta que produce una fibrosis o sea un estrechamiento de tracto digestivo y tal ese tipo ese tipo cuando tienes una esclerodermia severa es problema estamos usando ciclofamida que es un fármaco antiguo que es antitud moral eso te iba a preguntar sigue sin haber ninguna terapia antifibrótica hay unos unos fármacos que están en el mercado también bastante alto el coste que están empezando a usarla los neumólogos y también en las enfermedades que producen fibrosis pulmonar asociadas a por ejemplo la esclerodermia y la tita reumatoide son antifibróticos está el mintedanib por ejemplo que es un nivel a la parte de los fibrolastos y puede ayudar el efecto no es tampoco espectacular normalmente va asociado a ciclofofamida o bien asociado a rituximab por ejemplo que se está usando cada vez más también para la fibrosis pero a ver lo que se consigue es estabilizar o cierta mejoría y estabilizar que la enfermedad no progrese es un tema complicado y cuando afecta a lo que comentaba el tracto digestivo que también se produce una fibrosis como si se produce rigidez de todo el tracto digestivo o se produce mala absorción el paciente no cuesta tragar sí le cuesta tragar le cuesta digerir la comida bueno esto es increíble los enfermos te cuentas yo tengo que después de las 4 de la tarde me dicen que no puedo comer prácticamente nada porque es como si hubiese comido un becerro entero un ternero entero como que no lo terminan de digerir cuando son casos graves los pacientes empiezan a perder peso y esto y algunos de ellos hay que ponerle nutrición para enterar de alguna manera y esos casos para eso sí que es difícil para esos casos por ejemplo no hay terapias realmente efectivas Antonio quería cambiando un poco de tema hablar sobre la parte de investigación que desarrollan en el servicio de ustedes y también la investigación que has hecho tú de forma personal en el campo de la reumatología ¿en qué campo te has especializado y cuáles son las líneas de investigación que tienen en tu servicio? bueno pues básicamente me dedico a hacer estudios observacionales aunque he colaborado a lo largo de los años en ensayos clínicos y tal multicéntricos como investigador colaborador y los estudios que he llevado a cabo en el centro son básicamente observacionales en artritis reumatoide es una de las cosas que más he trabajado haciendo estudios por ejemplo solo en el hospital otro que hicimos bastante importante a nivel de toda Canarias y luego con estudios multinacionales con los que participé a finales del año 2008 2010 y eso fue pues muy fructífero un estudio de toda Europa que reunió casi creo que fueron 9.000 o 10.000 pacientes con artritis reumatoide un estudio muy interesante que también tuve la oportunidad de publicar varios trabajos ahí por ejemplo estuve en ese momento muy interesado en el tabaco el tabaco es un factor de riesgo de artritis reumatoide aumenta la posibilidad de padecer la enfermedad lógicamente pero luego una vez desarrollas la enfermedad si fumas eso condiciona una forma un poco más severa de enfermedad sobre todo con menos eficacia de los medicamentos por ejemplo de estos del metotrexato y de los antiteneces entonces pues hay un trabajo que fue muy citado un trabajo con este grupo multinacional fui yo el que pedí utilizar la base de datos hice un estudio que ha sido muy citado con respecto a la afectación cardiovascular de la artritis reumatoide que ese es un tema también que en aquel momento estaba empezando a hablarse de aumentar riesgo de infarto de miocardia pero solo por padecer artritis reumatoide no porque fumen de forma independiente es un factor de riesgo cardiovascular y ahí me metí con una línea durante mucho tiempo y sigo con artritis reumatoide en el estudio este que hicieron que relacionaba el tabaco con la artritis reumatoide algún otro algún otro trabajo que digamos te haya te haya marcado dentro de tu labor de investigación más ¿no? alguno que recuerdes con especial un especial interés ¿no? de estos trabajos que siempre recalca uno en su currículum ¿no? sí pues mira el primero fue artritis reumatoide tema cardiovascular y tabaco ahí pues sí que fue un momento pues bueno importante en producción científica dentro de mi carrera y el otro fue pues a base de trabajar pues tú también creo que durante tiempo has estado y sigues investigando y sabes cómo es esto que es duro trabajas y haces estudios analizas pacientes analizas bases de datos bueno y después resulta que lo que al final determina es que bueno es parecido a lo que ya hay bueno bien entonces nosotros comenzamos en otra línea diferente de artritis reumatoide es una línea de osteoporosis y fracturas esto comenzamos en el año 2005 nos vimos en el Negrín con un densitómetro en la unidad lo asignaron a reumatología y entonces es curioso por ejemplo lo cuento cuando nos invitan a dar charla digo en aquella época la osteoporosis estaba como restringida a ciertos expertos no había un concepto muy claro lo que era osteoporosis entonces las personas que venían a la consulta y las que nos remitían eran lo que denomino yo mujeres muy bien arregladas con muchas ganas de hacer tratamiento y lo que tenían era osteoporosis leve o osteopenia que es un grado previo o un grado intermedio entre lo normal y osteoporosis de manera que pues claro y entonces la pregunta que nos hicimos un buen día y donde están los enfermos con osteoporosis severa que son los que tienen fracturas fracturas espontáneas por ejemplo la gente que tiene fracturas vertebrales simplemente incluso a veces sin dolor simplemente se agacha una señora por ejemplo de 70 años a hacer la cama hay nota un crujido para fracturarse con un movimiento tan nimio como ese claro tienes que tener una osteoporosis muy importante entonces sin haber tenido ningún referente hicimos un estudio fue la propuesta mía de a partir del registro de enfermos de urgencias que venían con fractura buscar una manera con una secretaria con una beca que pedimos de vehiculizar gran parte de esos enfermos a la consulta a una consulta donde se hacía una de citometría se hacía un análisis se les prescribió un tratamiento que es lo que se llama prevención secundaria una beca ha tenido una fractura determinada o sea una fractura sin digamos si por traumatismo de baja intensidad como se lo mire si por caídas de la propia altura cadera vértebra la muñeca el hombro entonces esos pacientes eran captados de forma activa o sea no es que lo enviase a nadie sino de forma activa y empezaron a a venir a la consulta a través de una secretaria se les hacía una de citometría se les ponía un tratamiento bueno comunicamos los resultados y eso fue pues una cosa novedosa dentro de España ¿y qué era el resultado? el resultado fue que los enfermos con el modelo que hicimos era espectacular la adherencia al tratamiento o sea con el formato que utilizamos normalmente los enfermos de osteoporosis al año ya más de la mitad dejan la medicación entonces bueno en ese sentido ese método fue correcto y fue el que los animó nos animó en ese momento a utilizar un método un poquito más más organizado pedimos una beca al Instituto de Salud Carlos III con una enfermera y hacer un modelo más refinado de esa de esa de esa lo que se llama unidad de fracturas una especie de vía clínica para captar las fracturas y ahí empezamos 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 y vimos que atendidos por una enfermera la gran mayoría de los pacientes se conseguían los mismos resultados que con el estudio anterior que era basado en médicos esto la gente cuando lo comentábamos al principio de los congresos la gente dice bueno vamos a ver como lo ve una enfermera mayormente y pues sí el 80% de los enfermeros lo ve solo la enfermera está supervisado por el médico el protocolo hay un algoritmo está todo establecido y tuvimos la gran fortuna de que justamente en esa época en el año 2013 apareció en Europa una campaña para favorecer la prevención secundaria de fracturas y estábamos trabajando en ello ellos llegaron a la conclusión que nosotros habíamos llegado antes de que lo que había que prestarle mucha importancia era la osteoporosis pero ya con fracturas porque esos estaban la mayoría sin tratamiento estaban en el 80% sin tratar y eso pues se decidió en la Internacional Osteoporosis Foundation que es la que tomó las riendas con esta campaña de que era muy importante de un 20 pasar por lo menos a un 40 o un 50 de esos enfermos que habían tenido fracturas y que nadie les había se había preocupado nosotros nos encontramos y bueno si esto es lo que estamos haciendo nosotros exactamente pues resulta que la campaña tenía muy bien montada un reconocimiento que es lo que llamamos unas estrellas en un mapa y tuvimos la que fue claro un orgullo para el servicio y orgullo para el hospital la primera estrella de toda España de ese tipo de unidades o sea que somos pioneros en España en una unidad y demostramos que el funcionamiento de la unidad basado mayormente en enfermeras es un modelo basado en un modelo escocés de Glasgow validamos la adaptación al modelo sanitario español de ese tipo de unidades y esto lo han copiado en otros servicios esto nosotros hemos sido pioneros y nos han copiado en muchísimos hospitales han venido de 20 hospitales o 30 de toda España a ver cómo funcionamos es un tema de gestión es curioso es una forma de investigación que no es el típico sello clínico que compara no 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 esto es una modalidad de gestión de cómo vehiculas una enferma un circuito de cómo y no hacemos tratamientos diferentes a lo que se pueden usar en otro sitio pero ni la gente ha venido de toda España de Galicia de Madrid también ha venido de Andalucía han venido muchísimos médicos de Portugal hemos tenido dos tandas de médicos que han venido a ver exactamente cómo lo hacemos interesante porque eso resuelve también mucha ahorra mucho coste de este tipo de pacientes es interesante ¿sabes también por qué? porque la esperanza de vida de la población está aumentando en el sentido y aquí también la población hace 20 años era muy joven de promedio aquí en Gran Canaria y ahora ya ha llegado aquí también mucha gente mayor entonces la gente vive muchos años y lo que es la prevención secundaria incluye la fractura y son muy frecuentes muy frecuentes las fracturas quería preguntarte ya que estábamos hablando de algo tocando el tema de investigación cómo cómo ves la investigación en España a nivel hospitalario porque en el ámbito en el cual tú te mueves es más en el hospital aunque seas también profesor de universidad en los hospitales españoles se investiga muy poco y obviamente yo pienso que es por un problema de tiempo de incentivo y de que exprima sobre todo la actividad asistencial y el médico pues no tiene tiempo ni para dedicarse a la investigación aunque muchos de ellos quisieran ¿no? ¿tú cómo lo ves? ¿ves algún otro fallo o alguna otra debilidad y cómo se podría mejorar esta digamos conexión entre los clínicos con la investigación? A ver es un punto una cosa muy interesante lo que acabas de comentar a ver yo tal y como se hacía hace 20 o 30 años investigación dentro de los hospitales y tal lo veo muy dificultoso básicamente había que trasladar todo este tipo de investigación a institutos de investigación que estén en combinación con la universidad dentro de los hospitales aparte que ya no cuenta como currículum la gente joven que está la gente joven de mi servicio realmente bueno ellos publican y colaboran con los adjuntos los seniors y tal pero les cuenta más un máster que una que en publicaciones o incluso yo creo que más que la tesis de manera que no que no tienen no tienen un incentivo antiguamente contaba bastante tener artículos publicados sobre todo en revistas de impacto o sea que no hay y luego el hospital tampoco el hospital no tiene ningún mecanismo para liberarte o para premiarte si eres un investigador que está dando brillo al hospital o sea sí que hacen que todos los años te preguntan para la memoria oiga reumatología díganos cuántos cuántos artículos han publicado no se olviden pongan todos los artículos sí, sí vale, muy bien pero no hay no es que lo lo incentive ni lo premien no no se premia bueno hace un montón fíjate ahora me acabo de acordar que hace hubo un poco tiempo un director de la unidad de investigación del hospital hubo un director que hacía unos premios durante dos años propuso unos premios Jesús Villar me parece premio de investigación del hospital tiene una visión pues claro muy diferente a esta que hay hoy es complicado esto de básicamente te diría lo que veo yo depende de la motivación intrínseca de las personas yo siempre he tenido motivación me gusta pero también depende de que estés conectado con algún grupo si estás conectado con algún grupo que esté trabajando por ejemplo en reumatología no es difícil porque la sociedad española es muy potente en este terreno tiene muchos registros y cualquier reumatólogo se puede enganchar y bueno puede participar con 10 con 15 20 30 50 100 pacientes de una enfermedad concreta y luego a partir de ahí ya te pueden poner como coautor o tú pedir usar la base de datos para analizar un aspecto ¿y colaboras con algún grupo en concreto en la universidad? yo pertenezco a uno de los grupos de investigación un grupo de investigación un poco multifactorial Sergio Ruiz que trabaja con temas de nutrición en la unidad de medicina intensiva y con un cirujano que también se dedica a cirugía bariátrica entonces es un grupo un poco variado pero bueno digamos que está un poco más incentivado desde la universidad pero no es fácil no es fácil que hoy día el tema de la investigación si tienes que hacerlo como dijiste tú por propio interés porque si no no te ayuda si yo he estado leyendo este fin de semana y realmente a ver si claro que se publica aquí en las palmas se publica en la universidad en el hospital también se publica pero para tener publicaciones realmente de impacto hace falta grupos muy potentes hace falta grupos muy potentes y realmente no no tienen claro eso por ejemplo en las universidades no lo tienen claro cada uno va a su guerra todo el mundo quiere seguir con su chiringuito y es una pena también llevas programas de formación a los alumnos de medicina concretamente estás implicado en el examen práctico que hacen los estudiantes al final el que se llama ECOE explica un poquito a la gente qué es eso del ECOE porque es algo nuevo en nuestra época no existía ese tipo de examen y en qué base se sustenta y en qué ha mejorado eso la calidad de la enseñanza bueno ECOE viene de un tipo de examen que se hace en el mundo anglosajón que es las siglas del acrónimo que es OCE es una evaluación clínica objetiva estructurada es una especie de examen práctico con estaciones como una especie de simulación con actores y con radiografías con imágenes por ejemplo imágenes de lesiones cutáneas radiografías etcétera una especie de que se fuera en el laboratorio como una algo que se parece a lo que es la práctica clínica sin pacientes ¿y desde cuánto tiempo se está llevando a cabo? entonces lo que quería comentarte es que en el año 2014 se aplicó en la Universidad de Las Palmas bueno una de las recomendaciones de un par de las recomendaciones del plan Bolonia que iban unidas el mismo año que era el trabajo de fin de grado que era obligatorio en todas las facultades en concreto medicina también y en medicina la confederencia nacional de decanos acordó que una de las maneras de analizar al final de la carrera las habilidades prácticas de los alumnos era haciendo un examen de tipo ECOE entonces yo tenía cierta experiencia con un examen que se hacía a los residentes de reumatología al terminar la especialidad a nivel nacional y bueno fue muy curioso porque levanté la mano que se va a hacer una ECOE y bueno yo tengo experiencia si alguien va a coordinarlo bueno cuente con mi ayuda como nadie más tenía experiencia pues me tocó y tuve que montar la primera vez lo cual fue muy muy laborioso conlleva un montaje enorme o sea que son 100 en este año pasado fueron 136 alumnos y en un día pues tienen que rotar todos por todas las estaciones con actores entonces es un despliegue personal enorme son casi 40 50 personas entre actores observadores no sé si te haces una idea por ejemplo en el Negrín hay 10 consultas 10 consultas cada una con un número en la puerta en la 1 pues hay un muñeco para hacer reanimación cardiopulmonar en el 2 te puedes encontrar un paciente que viene por un dolor precordial en el 3 puedes encontrar una mujer embarazada en el 4 una sutura que tienes que hacer unos puntos bueno y así hasta 10 y esto comienza todos los alumnos empiezan poniéndose delante de la puerta y cuando se da una señal entran y luego salen al pasar un tiempo que está normalmente entre 6 y 10 minutos salen esperan un minuto y van entrando de forma rotatoria salen de una puerta entran en la otra y así todos al final todos han pasado por todas y sale una nota es una de las cosas que tiene ¿y dónde está el evaluador? el evaluador está dentro dentro de cada consulta si por ejemplo es una sutura solo hay un observador que está no tiene que hablarle nada tiene un papel donde le dice lo que tiene que hacer tiene usted 3 puntos le está mirando cómo lo hace si se pone guantes si no se pone guantes si lo hace bien si da los puntos correctos y donde hay actor hay 2 personas dentro un actor que se ha preparado un papel específico con un contenido bueno tiene su profesión tiene su vida paralela de alguna manera y luego hay un observador que es el que está con un papel con un checklist que normalmente es especialista en esa materia y el tema de objetiva y estructurado es lo que le da peso a ese examen porque decir que está todos se examinan de la misma manera y con una con un checklist ya bien filtrado y esto es algo digamos que se lleva a cabo a nivel nacional si participan todas las facultades de medicina de España en este tipo de pruebas y las pruebas o sea los argumentos en cada consulta son iguales no son equiparables no cada facultad tiene por ejemplo nosotros tenemos un 30% de técnicas hay alguna otra facultad por ejemplo de Tenerife tiene un 40% de las de las estaciones que como se llaman son de técnicas o sea que son son variadas si es cierto que los últimos 3 años que yo también he participado en un comité nacional hay una parte de casos clínicos por ordenador que es un un supuesto clínico un paciente que te llega no sé cuánto con un dolor precordial y te hacen unas cuantas preguntas luego te ponen una radiografía esta es la radiografía que se le hizo y luego ¿qué le pondría a usted de tratamiento? o sea todo secuencial de manera que no puedes volver para atrás esto con ordenador esa parte sí es común en toda España y es la que nos ha permitido compararnos también es muy interesante compararnos ya lo creo bueno esta prueba tiene interés lo que pasa es que se está usando de forma sumatoria es decir es como una nota más no se suspende a nadie ahí no en realidad no pero bueno es bastante objetiva la nota porque antiguamente si te acuerdas el rotatorio era bueno simplemente estar si no era una persona problemática y mostraba el interior bueno pues te ponían una buena nota 8 o 9 o 10 no se le ponía en baja nota prácticamente a nadie y esto es un poquito más objetivo más estructurado ¿qué pasa? que la ECOE tiene una parte muy potente que es la parte formativa que es lo que es feedback y ese feedback debería darse antes porque ya han terminado claro cuando ya dos semanas antes de que le den el título de médico debería hacerse una prueba se emplea solo de forma sumatoria debería hacerse por ejemplo como una revalida cuando terminas cuarto cuando terminas quinto cuando terminas sexto o sea que estén muy familiarizados con esas cosas con ese modelo de examen sería mucho más lógico claro y ahí esto ventaja que tiene que los alumnos saben que se va a examinar y entonces tienen que tener muy claro muy claro que hacer antepatologías muy frecuentes una cefalea ellos saben que una cefalea es una cosa muy frecuente o una lumbalgia o un dolor abdominal una disnea un dolor precordial esas cosas tienen que saberse las de carrerilla saben que preguntas son clave que cosas exploratorias son clave que pruebas complementarias son importantes cuáles son las situaciones de alarma o banderas rojas para derivar para el hospital si estás en un centro de salud esa sería una de las ventajas y luego que todos pues hay una serie de técnicas que suelen ser clásicas como te estaba comentando esta reanimación cariburral todos tienen se preocupan hay seminarios también para enseñarles esa sería la parte la parte positiva también es verdad que tiene es una especie de auditoría yo soy el que lo veo soy el que tengo acceso a todos los datos aunque lo represento ante un comité y tal pero también ves que bueno que hay cosas mejorables hay cosas que son excelentes sí, sí que hay que te sirve también como como una una sonda para saber en qué en qué capacidades hay que mejorar cómo llegan cómo llegan porque es que ellos son el reflejo de lo que le han transmitido los profesores sí, sí, sí son alumnos que han entrado con un buen número de la de BAU se supone que bueno ahí por ejemplo veo que bueno no sé que no hay tantos alumnos excelentes eso por ejemplo hay alguna pequeña diferencia con otras con algunas universidades de la península no con todas obviamente estamos en un término medio más o menos pero cuando ves la curva pues hombre uno desearía que aquí tuviésemos más más alumnos excelentes todos muy acumulados en la media todos muy muy acumulados en la media pero bueno Antonio quería preguntarte ya para ir acabando un poco ya temas más personales cómo qué qué aficiones tienes fuera de la de la medicina en qué en qué ocupas tu tiempo libre sí mira mi tiempo libre lo utilizo en tres cosas básicamente uno hacer deporte que me encanta muchísimo caminar muchísimo caminar además estoy siempre buscando rutas distintas para caminar además así conozco este barrio este otro barrio luego segundo me gusta cocinar y bueno no soy bueno no se me da mal algunas cosas a base de practicar sí sí pero esa afición te viene de pequeño no bueno a ver yo estuve trabajando en verano cuando estaba estudiando bachiller trabajaba en bares de camarero vamos y bueno pero en aquella época no me metía en la cocina no ha sido con los años no sé yo creo que esto ha sido de mi madre sobre todo de los típicos guisos y tal y bueno no sé luego me gusta soy atrevido me gusta hacer recetas novedosas y eso y sí que miras recetas por youtube y todo eso sí sí lo que mejor se me da lo he visto es bueno algunas cosas guacamole es una de las cosas que se me da bien los arroces también se me da bastante bien y luego la cocina de aprovechamiento o sea no sé lo comparo con gente de mi familia que veo la nevera y veo lo que hay y tal y decido hacer un plato con lo que hay se me ocurren platos y que luego pueden ser cosas normales o sea que no son cosas tampoco de mucho valor ni nada y sacas un plato y la tercera cosa que me ha aficionado sobre todo a la pandemia con muchísima intensidad es historia y historia de España historia mundial también me he aficionado a los podcast entonces claro eso lo combino con hacer deporte interesante qué tipo de de época de la historia española es la que la que más interés te suscita la a ver al principio cuando empiezas con la historia lo que más te apasiona bueno por lo menos a mí estoy hablando a nivel personal es la parte de la segunda guerra mundial bueno pero ahí España tuvo poco papel sí pero la parte más interesante después de la de la revolución francesa de todas de ahí viene la independencia de las colonias y toda la caída de la monarquía luego la restauración de la monarquía y una época muy interesante a mí me parece interesante porque la desconocida la guerra civil te interesa también sí también me interesa cada vez estoy teniendo más información voy rellenando como digo yo voy rellenando huecos porque esto también pasaba que hace años me ponía iba a me reunía con gente de otro ámbito no médico y salía el tema de historia y me quedaba callado o sea sabía cosas sí pero por encima entonces esto fue me motivó también no puede ser no puede ser nada más que es muy interesante la historia para no volver a repetirlo entre otras cosas hay un médico en tu hospital que es un yo diría que casi un profesional de la guerra civil española que es Jordi Frick-Shenet ah mira se lo conoce muy bien habla con él tengo muy buena relación con él sobre la guerra civil yo lo invité a un podcast y tuvimos una conversación súper bonita y agarada hablando sobre estos temas de la guerra civil y sabe muchísimo él se ha leído prácticamente toda la la bibliografía en lengua hispana sobre la guerra civil española sabe muchísimo no no te das cuenta de lo que comentabas tú antes de este tipo de lo importante que es para no tropezar la misma piedra y hasta el punto de que claro si si una persona fuese presidente del gobierno o de o de un de un cargo de mucha responsabilidad yo tendría un historiador debería de conocer o dos historiadores no no tendría de apoyo un par de historiadores porque es que muchas cosas ya han pasado se repiten efectivamente ya han pasado eh recomiéndanos algún libro así que te haya marcado algún libro que que suelas recomendar a tu gente y o algún libro que no sé que te haya que te haya inspirado en especial uno o varios los que tú quieras no ahí ahí me has pillado un poco porque realmente libros no leo sobre todo lo que escucho son podcast y el libro no tanto los libros que más he leído últimamente son libros como de autoayuda de estos que te que te aconsejan para 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 ser completamente feliz y todas esas cosas y algún libro algún libro por ejemplo un autor que me gusta que si he leído algún últimamente es Arturo Pérez Reverte ah si si pero no te puedo decir uno en concreto y de los podcast estos que oyes de historia ¿cuál te recomiendas? el primero que me gusta más es Fernando Díaz Villanueva Fernando Díaz Villanueva sí tiene los viernes uno de historia y luego otro día se dedica a otras cosas preguntas también se mete con cosas de política ahí he aprendido por ejemplo una cosa aunque yo no soy tan tan liberal como es este chico este que te comento pero he entendido un poco más lo que es el liberalismo una típica cosa que no se comenta normalmente o sea que dar más libertad al individuo que el estado no se inmiscuye mucho 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 en lo que hace el individuo como los americanos exactamente entonces esto yo no lo había tenido tan claro con tanto detalle con tantos ejemplos con tantas circunstancias y con esto también me ha dado otras perspectivas no soy ultraliberal ni mucho menos muy interesante pues escuchar ese podcast y finalmente algún país así que te haya marcado o que te haya gustado y que quieras recomendar a los oyentes algún sitio para visitar a ver para mí para viajar me gusta mucho en general Europa para viajar en pareja o con la familia o con amigos me gusta mucho Europa pero un viaje que yo creo que es imprescindible que a mí me resultó fascinante es la India la India es un sitio absolutamente increíble pero fuiste en plan mochilero no mochilero no fui en plan cómodo en plan bien pero en plan bien se ve también la profundidad de la India si si quieres igual que yendo de mochilero lógicamente pero te empapas bastante estuve dos semanas y recorriendo no solo los sitios más turísticos sino los sitios más normales ¿qué fue lo que te llamó la atención? me impresionó mucho ya me imaginaba el tema de la gente el aspecto el tema higiénico el tema de las comidas que es muy particular también pero más que nada es la gente la filosofía la gente te llama la atención su tranquilidad su forma de ver las cosas es un pueblo que tiene es fascinante la forma de ser de la gente y luego los paisajes los contrastes los contrastes de vida te puedes encontrar la más miseria la más absoluta miseria y acaban de enviar una sonda al polo sur de la luna correcto y es uno de los países emergentes son pobres pero se les ve esto ya lo había leído son los más pobres que son las castas más bajas se les ve contentos son gente que tiene una admiten su la naturaleza de su existencia es un país muy particular ese es digamos el viaje que a mí me imagino bueno todos los demás viajes que he hecho son como esperables o sea que bueno ya lo has visto te marcan pero este tiene una parte que no es imposible es imposible que transmitirte en un documental tienes que ir allí y verlo hay gente que no le gusta hay gente que ha ido a la India no le gusta tan amnisi la gente con la que fui también todos eran de la misma opinión Antonio muchas gracias por haber compartido esta hora conmigo y con todos los oyentes y bueno hemos aprendido bastante más de lo que sabíamos sobre enfermedad reumatológica los avances que han habido en los últimos años y también espero que tu experiencia y tus comentarios sobre tu formación y sobre tu visión de la especialidad y de la vida en principio sea de interés y de inspiración para mucha gente muchas gracias gracias a ti un placer como conclusiones de este episodio yo destacaría las siguientes en primer lugar uno de los grandes avances en los últimos años en la especialidad de reumatología es sin duda la aparición de estos tratamientos llamados tratamientos biológicos que son en realidad fármacos que actúan sobre determinadas moléculas inflamatorias muchos de estos fármacos son anticuerpos monoclonales otros se llaman también inhibidores del JAK y en general han mejorado enormemente el pronóstico el tratamiento de muchos enfermos sobre todo con enfermedades inflamatorias articulares tales como la artritis reumatoide la artritis psoriásica y en el futuro la aplicación de estos tratamientos biológicos será todavía más generalizada el problema que tiene es el coste de estos medicamentos en segundo lugar también me llamó la atención el uso ya muy común y casi en todas las consultas de reumatología de la ecografía la ecografía como método diagnóstico que el doctor Naranjo hace hincapié en su uso sobre todo en las enfermedades de partes blandas por ejemplo en la patología del hombro doloroso en tercer lugar también me pareció interesante esta creación de una unidad de prevención secundaria de fracturas que permite detectar y tratar astoporosis en muchos pacientes que tienen este tipo de fracturas ante mínimos traumatismos y nada más espero que les haya entretenido el episodio de hoy y les espero en dos semanas en un nuevo episodio de aprendiendo del experto primeras de aprendiendo científicos notificados también por ejemplo para amantacio no 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 pen á ¡ Gracias.